Hola chicos, buenas tardes hoy es jueves y es 15 de diciembre bienvenidos un día más a un nuevo vlogmas y estoy terminando ya de hacer cosas aquí en casa porque nos vamos a una reunión y luego ya engancho con otra reunión así que os venís conmigo os voy a enseñar mi look del día que nunca os lo enseño me he recogido el pelo porque voy mucho más cómoda, llevo este suéter que es el suéter que me compré ayer y me gusta mucho como quedan las mangas por debajo del blazer, llevo unos jeans pitillos negros y llevo estas sneakers que son en color mostaza con un poquito de plataforma que son de Pompeii, comemos arroz con albóndigas ya voy de camino que conste que suelo ser muy puntual pero últimamente voy tan a tope con todo que no soy capaz de llegar puntual a los sitios tengo todavía que ir a coger el coche que va a ser una de las primeras veces que lo lleve por aquí por Pontevedra yo sola y lo tengo que sacar por primera vez del garaje también nuevo así que a ver cómo se nos da la historia y tengo muy poca batería a ver si me da para todo lo que tengo que hacer ya estoy aquí empezamos acabo de dejar el coche y justo cojo el coche y cae el diluvio universal y tuve que dejarlo también en el parking bueno, en la plaza de garaje por primera vez y si no llego intentando marcar 20 minutos que inútil soy por dios mirad cómo me he puesto estoy empapada está cayendo el diluvio universal y va sin paraguas la plaza de garaje está bastante alejada de donde vivimos y jolín vengo corriendo de hecho estoy asfixiada y estoy empapada así que tengo que cambiarme de ropa antes de irme a la otra reunión y coger un paraguas porque así no puedo ir a ningún lado sí, pero de verdad qué horror justo estaba saliendo de casa sin batería en la cámara porque no tengo batería en la cámara en cualquier momento se me va a apagar y se me apaga el móvil por la batería me he puesto estos botines porque me va a ir mejor con la lluvia vaya día digo hoy de verdad ¿sabéis esos días en los que nada te sale bien? pues hoy es uno de esos días mi martes 13 es hoy jueves 15 estoy en casa bueno ya llegué hace un rato sigue diluviando tengo que salir a comprar un par de archivadores porque ahora me he puesto a organizar facturas ingresos gastos y todas esas historias que tenemos que hacer los autónomos que son tan maravillosas y dejar todo más o menos organizado porque es que lo tenía todo manga por hombro y ahora como que ya me siento más relajada ahora tengo que preparar el post de mañana que por cierto hoy he publicado mi carta a los reyes magos la publico todos los años y me hace mucha ilusión porque en realidad pongo cosas un poco random que jamás me van a traer los reyes magos como por ejemplo un bolso de Chanel o un Macbook Pro pero vosotros sabéis mejor que nadie que necesito el ordenador que necesito un ordenador con el que poder editar porque no os lo he contado pero es que resulta que ahora mi ordenador ha decidido que tiene el disco arranque lleno si yo le digo ven lo deja todo que bonito es sé que cuando nos salen los vídeos lo echáis de menos y no me extraña yo lo echo de menos cada hora que paso sin él que mal voy de tiempo hoy chicos son ya las 10 menos cuarto voy a ir a la ducha porque necesito una ducha calientita de estar aquí como que me ha cogido el frío y después cenaremos la verdad es que no sé Javi ha ido a sacar a Miu Miu no sé a qué vamos a cenar hoy la verdad ya lo veremos y nada básicamente eso que me voy a la ducha siento que es como cuando era pequeña que le comunicaba a todas mis padres papá voy a estudiarme el tema 3 mamá me voy a la ducha puedo ver la tele os lo voy comprando todo como si fuerais mis papás acabamos de cenar que por cierto no es que me haya olvidado de grabar la cena que sé que es algo que os suele gustar ver porque os da algunas ideas pero es que tenía la cámara sin batería y la puse a cargar y no pude grabarla bueno podría haberla grabado con el móvil pero la verdad es que no me di cuenta y nada voy a apagar ya todo aquí y voy a descansar un rato bueno estaré con el ordenador todavía preparando el post de mañana en el sillón pero ya es otro rollo es más relajado Javi y yo este año por navidad nos hemos regalado el coche y dijimos que no nos íbamos a regalar nada más sin embargo hoy hemos llegado a un acuerdo en la cena en el que nos podíamos hacer un pequeño detalle y ahora mismo que él no está voy a aprovechar para ver este pequeño detalle porque yo creo que aquí en Pontevedra no le voy a encontrar nada y me da un poco de miedo que no me llegue a tiempo para el día 25 no sé qué hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!